Tremenda lluvia de goles se pronostica este fin de semana en el Estadio Rojinegro por parte de la América. ¿Qué tal, niño? Bueno, vemos en cuanto a la imagen de satélite, todo lo que nos espera el estado del tiempo. Tenemos temperaturas frías. Al amanecer en los estados del norte y noreste de la República, tenemos el sistema frontal número 38, que además de bajar las temperaturas, también ocasiona vientos fuertes en el noreste del país. Tenemos una corriente en chorro que proviene desde el Pacífico, generando algunos nublados en el occidente, centro y sur, pero libres de lluvia, donde sí tenemos lluvias en el oriente y sur, donde estará generando estas lluvias de moderadas a fuertes, esta inestabilidad que presenta la humedad que ingresa de ambos litorales. ¿Pero qué tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara? Temperaturas frías al amanecer, al momento 14 grados, estás por salir de casa, bueno, continúa el cielo despejado. Temperatura máxima de 29 y así continúan las condiciones en gran parte del estado de Jalisco, Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, temperaturas máximas que van de los 26 a los 28, las mínimas de 7 y 9. Los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía estaremos amaneciendo con temperaturas en el centro de la ciudad, de 13 y 14, recuerda, la periferia siempre es más fría, 3 y 4 grados menos, así que si sales a tempranas horas del día, abrígate muy bien, pero ya por la tarde procura usar ropa fresca y cómoda, porque mira, subimos a los 29 y 30 grados, y no, no llueve este fin de semana, así que si tienes planes al aire libre, disfrútalo mucho, solamente recuerda usar un buen bloqueador solar. Saludamos también, con muchísimo gusto, a Puerto Vallarta, Jalisco, que al momento tienen 18 grados, más tarde se eleva a los 29, los próximos tres días continúan el cielo un poco nublado, pero libre de lluvia, temperaturas mínimas al amanecer, entre los 16 y los 17, las máximas de 29 y 30 grados. Hay más información, te mando un beso bien grande, pero te pregunto, ¿ya estás lista?